bienvenidos a demos mat en este vídeo vamos a desarrollar la demostración del teorema de viviani en qué consiste este teorema viviani decía que si teníamos un triángulo equilátero de la siguiente forma vamos a colocar en los vértices este triángulo si se tomaba un punto interior al azar de este triángulo rectángulo vamos a colocar el punto o en esta posición y trazamos tres perpendiculares relativas a cada lado del triángulo equilátero es decir del punto vamos a trazar una perpendicular al lado ac luego al lado bc y también al lado ab vamos a colocar una variable a cada perpendicular h1 h2 h3 además trazemos la altura del triángulo equilátero abc de la siguiente forma y a esta altura la vamos a llamar h mayúscula el teorema de viviani nos mencionaba que si tomamos la altura del triángulo equilátero abc va a ser igual a la suma de las tres perpendiculares que se han formado desde el punto o es decir h1 h2 h3 con esto tenemos prácticamente expresado el teorema de viviani que también lo podríamos mencionar de esta forma la altura del triángulo equilátero abc es igual a la suma de las tres alturas trazadas desde un punto interior al triángulo equilátero ahora vamos a pasar con la demostración de este teorema vamos a copiar nuevamente el triángulo equilátero abc sin su altura pero sí con las perpendiculares desde el punto vamos a trazar tres rectas que conecten con cada uno de los vértices del triángulo equilátero empecemos con el vértice b seguidamente con el vértice c y finalmente con el vértice a ahora podemos visualizar que este triángulo equilátero abc está siendo formado por tres triángulos el triángulo a o c el triángulo a o b y el triángulo b o c los vamos a ver detalladamente ahora vamos a sumar cada una de las áreas de estos tres triángulos internos ya que al sumarlas nos va a dar como resultado el área del triángulo equilátero abc empecemos con uno de los triángulos primero el triángulo a o c al tener el triángulo a o c nos damos cuenta que para determinar su área vamos a utilizar la fórmula de la base por la altura es decir el área del triángulo a o c sería igual a l por h sub 1 sobre 2 luego tomemos el área del triángulo a o b que también sería l por h sub 3 sobre 2 vamos a tomar ahora el área del triángulo c o b que también sería l por h sub 2 sobre 2 al poder visualizar cada uno de los triángulos internos nos damos cuenta que la suma de estos tres triángulos nos va a dar el área total del triángulo equilátero para esto vamos a trazar la altura del triángulo equilátero abc de la siguiente forma y a esta altura la vamos a llamar h entonces vamos a tener finalmente el área del triángulo abc que sería en este caso l por h mayúscula sobre 2 entonces tanto el área del triángulo a o c más el área del triángulo a o b más el área del triángulo c o b va a ser igual al área del triángulo abc y vamos a colocar esas referencias en las operaciones también al visualizar la operación final nos damos cuenta que cada uno de los sumandos y el resultado tiene denominador 2 por lo tanto vamos a poder eliminarlos de la siguiente forma además nos percatamos que cada uno de los sumandos en estos tres por ejemplo tiene como factor común la letra l entonces vamos a factorizar factorizamos la letra l y va a ser igual a h1 más h2 más h3 esto va a ser igual a l por h mayúscula al ver la operación también nos vamos a dar cuenta que las letras l se van a eliminar y finalmente acomodando bien la expresión nos vamos a dar cuenta que h va a ser igual a la suma de h1 más h2 más h3 y con esto hemos demostrado el teorema de viviani finalmente hemos logrado desarrollar lo que queríamos demostrar recordemos finalmente que el teorema de viviani se aplica en triángulos equiláteros así que cuando tengamos un triángulo equilátero tenemos que aprovechar este teorema si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones si tienes alguna duda pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego